Soy Luis Ángel de Luna, tengo 15 años, estudio en la secundaria número 22, Nazario Ortiz Garza, que se encuentra en Heroico Colegio Militar. Me nace desde 2022 por diferentes personas, me nace por mis padrinos y madrinas que me han ayudado en todo esto, pero también me nace por ver una sonrisa en los adultos mayores o en los niños. Ayudo regalando sonrisas a los niños con un juguete, con un bolo, con un dulce, y a los adultos mayores con lo que necesitan, tipo de despensa, en especie, efectivo o también en lo psicológico. Bueno, tenemos diferentes ayudas desde gobierno municipal hasta gobierno estatal. Agradezco de una vez a la gobernadora que nos ha apoyado en todo este tramo que hemos realizado de un año. Oye, Ángel, ¿y por qué dedicarte a esta labor cuando en tu edad están pensando en el fútbol, en videojuegos, en el estudio, obviamente? Bueno, pues me interesa más yo ayudar a la gente porque nunca sabemos que nosotros necesitamos ayuda, y creo que los niños hacen de Aguascalientes el gigante de México y más adelante nos puedan ayudar también a nosotros. Bueno, en esta semana estamos abriendo el programa de Cultura en tu Colonia. Espéranos en tu Colonia porque vamos a ir, empezamos este jueves a las 8 y media en el Templo de San Pedro, ahí en Las Viñas, y vamos a seguir en todas las colonias con la cultura, y el sábado vamos a ir al hogar del Abuelo Mati, donde entregaremos despensa y entregaremos pañales a los abuelitos. Finalmente, no se te encenan los políticos que toda la vida han vivido de eso. No, pues, ya aguanten.